Estrategias tan importantes como la distribución de todos los nutrientes, vitaminas, en aquellas poblaciones fértiles, en aquellas edades en las cuales puede iniciarse o tener un embarazo y que sabemos que tiene un impacto directo en las deficiencias nutricionales como lo son el zinc, el calcio, el ácido fólico y que esto se traduce en deficiencias neurológicas, retrasos mentales, alteraciones en todo el desarrollo durante el embarazo que pueden precipitar incluso a tener mayor cantidad de pérdidas de vida, incluso en el embarazo y posteriormente deficiencias que representan al sistema de salud con un costo mayor, definitivamente esto va a estar solucionado y vamos a pasar de palabras a hechos y estas palabras a hechos son el financiamiento de esta política que incluye las atenciones a todo nivel sabemos que esto tiene una trascendencia importante, es un cambio total, en el cual incluso a largo plazo el país va a tener un beneficio muy importante cuánto le va a reducir de costos en aquellos grupos poblacionales que están en su momento no siendo productivos dependiendo a diferentes enfermedades como pueden ser retrasos mentales, parálisis cerebral infantil por la falta de una atención o de un plan que garantice el poder tener una cobertura universal pero el poder tener una cobertura universal desde un principio manejando al binomio materno infantil como un complemento de todos los aspectos de la vida, no solo en la salud, sino que en la educación y a las personas que están en su momento en la salud, sino que en la salud, sino que en la salud Gracias por ver el video